El Deportivo Cuenca presentó a sus nuevos refuerzos, los que contará para la temporada 2020. Deportivo Cuenca presentó hoy a siete nuevos jugadores, además del asistente técnico Gastón Linares y el preparador físico Juan Pablo Beltrán. El presidente de la Comisión de Fútbol, Dr. Juan Serrano, dio la bienvenida a los nuevos miembros del Expreso Austral. Dar la más cordial bienvenida a todos los jugadores que este día comienzan un nuevo reto. Manifestándoles que el club ha hecho un gran esfuerzo por retenerlos en unos casos y por incorporarlos en otros. Y que lo único que le pedimos o les pedimos como reciprocidad de este esfuerzo, el trabajo es humildad, es disciplina, es orden, es unión y sobre todo sacrificio en la cancha. Los nuevos elementos expresaron su deseo de triunfar en el 2020 con la camiseta del Club Deportivo Cuenca. Agradecerle por el recibimiento, la verdad que nos trataron muy bien y las expectativas son grandes. Todos tenemos la misma expectativa de hacer un gran año y confiados en nuestro grupo que se va a armar muy bien para pelear arriba y tratar de hacer un buen año para todos. Luego de esta presentación, el plantel inició su pretemporada en el Complejo Deportivo de Huixín.